En Mataderos te presentamos el nuevo local de la casa de pesca Fresh Air. Amplio showroom donde vas a encontrar todo lo que necesitas para la pesca deportiva, camping, cuchillería, indumentaria, regalería, óptica, nitro pistón. Avenida Lisandro de la Torre 1240, teléfono 11 4686 2302 o al teléfono celular 11 56 17 33 58 Por mail ventas arroba freshair.com.ar Facebook Fresh Air S.A. www.freshair.com.ar Todas las tarjetas en 3 y 6 pagos sin interés. Descuentos del 20% en pago en efectivo.